El Traveling Sewing Box, o Costurero Obulante, es un proyecto enmarcado en el programa de Desarrollo Comunitario y Terapia de Arte y Manufactura, impulsado por el Autorado de Latinoamérica Community con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y el programa ETUFANAO. Los participantes, a través del arte textil, pueden explorar su viaje como emigrantes y es un espacio también de expresión artística. Lo que estamos haciendo es, cada una de las participantes está plasmando sus historias o lo que quiere compartir con nosotros en esta artesanía textil, entonces la están plasmando en la tela. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? There was some, this morning there was some really beautiful connections that were made through the materials of this place, which was really amazing. I don't speak Spanish and the people in the group weren't speaking English and so it is about transmission of knowledge, about transmission of what I call mana wahine, which is the prestige and power of people basically. And this project allows that exchange to be in the same space, to work with materials that are familiar to me, materials that will become familiar to the people who have come here and I think it's such a privilege for all of us to be involved in it. Como parte de la última sesión vamos a crear un espacio de reflexión en cuanto a los materiales que utilizamos acá en Nueva Zelanda como inmigrantes en este país. Uno de los materiales propios de este país es la lana, obviamente, entonces vamos a ver cuáles son las cualidades propias de la lana y vamos a hacer una idea muy linda que es hacer tela con la lana que se llama fielto. Sí, entonces ahora estuvimos amasando la lana, lo que estamos haciendo es que estamos shockeando a las fibras de la lana y ahora, después de generar fricción con las fibras por como diez minutos, lo que estamos haciendo es que estamos desenrollando los trabajitos y ahora la vamos a volver a shockear a la fibra en un baño de agua caliente y en un baño de agua fría. Música 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 A mí este taller me ha parecido súper, porque yo nunca en la vida me imaginé que yo podía de la lana de la oveja hacer fieltro y yo no tenía ni idea cómo hacer un fieltro y yo trabajo mucho con fieltro, porque yo trabajo mis manualidades y las trabajo todas con fieltro. Música Y me ha parecido maravilloso. Música Música Es algo muy bueno para nosotras todas las emprendedoras que estamos aquí en este taller y sí, estoy aprendiendo mucho. Música 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 Música